¿Cuáles son los resultados satisfactorios de activos de mineras chilenas? Sabemos que estamos listos para abordar los retos de la industria minera peruana, poder analizar, comprender mejor sus necesidades y requerimientos. El propósito de este evento es intercambiar ideas y generar relaciones a largo plazo que permitan la sociabilidad de la industria minera peruana. Este es un objetivo que el Grupo Rosen comparte firmemente. Las compañías mineras están invirtiendo considerablemente en nuevas tecnologías y prácticas para reducir su impacto ambiental y meojar las condiciones sociales y económicas en las comunidades donde operan. Estas son solo algunas de las razones por las que, como líder global en inspección de tuberías y resoluciones de integridad, el Grupo Rosen está comprometido en ayudar a las compañías mineras a operar de manera segura y eficiente. Estamos en una industria que tiene muchos desafíos, desafíos que cada vez vienen más complejos con respecto a cómo cuidar el medio ambiente, cómo hacerlo sostenible, cómo hacerlo sustentable, cómo hacer que sea atractivo para las generaciones futuras. Y ahí es donde entra algo que para mí es personal, que es demostrar que Sudamérica, y en eso entra también el país de Perú, como un líder mundial en lo que es la industria minera, que Sudamérica es un foco importante de innovación, que es un lugar donde nosotros traemos nuestra ingeniería, nuestra innovación para poder elevar la industria a un nivel de emoción. Y como empresa familiar, especializada en la investigación, desarrollo, fabricación y utilización de equipos de inspección para tuberías y otros sistemas técnicos complejos, nuestra anfitriona, la empresa Rosen, encaja muy bien aquí. Encaja muy bien con lo que ofrece y demanda la industria peruana y encaja muy bien con el portfolio de la empresa alemana que ya tiene éxito aquí en el Perú. Por ejemplo, en la región nosotros tenemos el 90% del mercado brasilero de lo que es la industria minera, 37.000 kilómetros inspeccionados donde hemos hecho cuidado de activos, y también lo que es, por ejemplo, en Chile que hemos trabajado con la industria minera. Ese conocimiento, esa experiencia, lo que nosotros queremos traer aquí a Perú para poder, como yo comentaba antes, elevar la industria, poder agarrar una industria que tiene unos desafíos topográficos, un ambiente adverso, como es la minería, que trabaja en una complejidad operativa elevada, y poder llevar a un nivel de operación, de eficiencia y de efectividad, que es lo que deseamos aportar. Eso es un poco la idea de lo que Rosen quiere traer aquí a Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!